Arequipa, una de las ciudades con la radiación más alta del mundo. Pero el verdadero problema es que la gente no toma conciencia. Felizmente, las botellas de Arequipeña cuentan con protección UV para cuidar nuestro líquido. ¿Por qué no proteger también a nuestra gente? Por eso, cortamos nuestras botellas para convertirlas en tejas de Arequipeña. Techos en donde más personas pueden protegerse y tomar conciencia de los peligros del sol. Porque lo más importante es nuestra gente. Arequipeña.